Muy buenas jugones, bienvenidos a un nuevo capítulo en Dragon Quest Heroes 2 Lo hayamos dejado en lo de las dimensiones, es decir, en lo de las mazmorras dimensionales Que creo que no tenemos ninguna otra A ver, perdonad Vale, solo tenemos las que hicimos en el vídeo pasado Vamos a continuar con la historia principal Vale, tenemos que ir a Tundra Scarcha Uff, a lo mejor lo de hielo no va a venir muy bien Bueno, vamos a ver No sabemos que va a pasar Recordad que ir matando todo lo que veáis, consiguiendo todos los cofres, todo ¿Por qué? Porque son los logros A ver, anda, mira, Tundra Scarcha y Malapugna Bien, el Malapugna está al norte de Tundra Scarcha Seguiremos el camino del noroeste Estos son los campos negrados que decías Jamás he visto la nieve tan cerca Va a ser genial Vale, venga Pues venga, vámonos Qué bien, zona nueva, zona nueva Voy contentísimo Anda, que por ahí hay camino Por ahí hay camino y todo Madre mía, qué bien No sé por dónde ir Ya me pongo nervioso Uy, gatitos Vale, matamos al primero Vamos a ver qué hay por aquí ¡Hola! Estos tienen mucha vida, me parece a mí Y congelan Madre mía Hay que tener cuidado con estos Dios, tienen muchísima vida estos Me tendrían que haber traído a Teresa aquí Sí, me tendrían que haber traído a Teresa Ah, sí, está congelada Bueno, sí, está muerto Y la nubecita también está muerta Vale, perfecto Los gatitos no suponen ningún reto Vale, hay que investigarlo todo Por aquí no hay nada Vale, por aquí tampoco Aquí hay como unas antiguas ruinas ¿Qué es esto? Vale, hay un se busca encima Vale, un par de buenos golpes Podrían derribar la bandera Vale Tierra de nadie Vamos ahí A ver un momento Solo por curiosidad Quiero saber dónde salimos Vale No se puede abrir Vale Todavía no está unido Y ahora vuelven a estar todos los monstruos Vaya mierda de curiosidad la mía No pasa nada, hombre No Me he equivocado Ahí estamos Vamos a practicar aquí las dos espadas Pero bien, bien Ah, que me han muerto las nubes todavía Sí, vale Madre mía El monito de las narices No, que ahí sigue Vale, vámonos ¿Qué más hay por aquí? Aquí no hay nada Gatitos 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 Y ahí hay algo Vale No me dices nada Zombies Qué bien Me ha jorobado eso Pero ahora me da la posibilidad De otro ataque Bien 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 Listo He completado una misión Nieve perpetua Ah, pues mira Pues ya está He conseguido un ingrediente que estaba buscando Pues muy bien Ahí estaba Fijaros Pues si busqué la nieve perpetua Está ahí Es que tendría que haber cogido a Teresa Pero bueno Ya es que paso de cambiar Oh Pero es que estos monos también tiran fuego Así que Como me están dando todo el rato Dejarme en paz Monitos De las narices Que ninguno me da la moneda Bueno ¿Qué se va a hacer? Oigo Que sucio Los dragoncitos Vale Por aquí ¿Qué hay? Uy Estos Uy Ahí hay algo Ahí hay un jefe Oh Creo que es el de Qué bien Vamos a verlo Espera un momento Luego vamos para allá Que no se me ha olvidado Creo que este dragon Me permite la entrada A otro sitio Vamos a coger Zombies engañosos Dios Dios Dragon serpiente pone Creo Yo le ataco desde lejos Me voy a acercar En cuanto tenga Eso Vamos Me he confundido Que voy a hacer esto Vámonos En up Bien 695 Ahora Ahora No le congelo Nada Nada A ver si tiramos Un poquito de fuego Le bajamos La defensa Vámonos Hacía mucho tiempo Que no tenía que cambiar De personaje Cuidado Ahí estamos La barrera ha desaparecido Oh Qué maravilla Vale Y a ver el cofre Luego investigamos Toda la zona O ese animal Mágico Si venís aquí Con Teresa Será mucho más fácil Con Teresa Con Maya Que también tiene Muchos hechizos de fuego O con la niña Me cago en la leche Vale Llueve o truene Hemos estado con todos los Creo que es Con todos los tiempos posibles Se ha contado Sí Por aquí está Nevando Madre mía Vale ¿Estás muerto O no? Sí Vale Vamos a investigar Qué hay por aquí ¿No? Son círculos Aquí de momento No veo nada A lo mejor Se sube a algún sitio Un limbo metálico Vale Vamos a poner Que da mucha experiencia Perfecto Perfecto Glóbulos fundidos Me han dado Vamos a ver si la podemos congelar Nada Es imposible Congelar Ah Sí 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 Se puede Para atacarla Vamos a ver Vamos a ver Que por aquí Hay algo más Estamos investigando Todo el mapa O sea Lo primero siempre Es investigar Vale Ya estoy congelado Vale Empezamos Vamos a ver Si te puedo congelar Yo aquí también ¿Ves? Los otros no atacan Bueno Esto me lo guardo Ah Era todo por un cofre Bueno Pero encima tiene llave Tengo que averiguar Cómo se consiguen las llaves Porque si os digo la verdad No tengo ni idea Vale Este ya está Resuelto Este circulito Vamos a ver Los siguientes Está muy bien ambientado Todo esto Es una maravilla Pasamos del gatito Aquí vienes con fuego Y destrozas todo ¡Uy! Los monos estos Ahí le he cepillado bien Pero bastante bien Le he cepillado ¿Quieres que me ha dado moneda? No Me ha dado una bola Para el trono Para el trono Buena mierda Vale Vamos a probar Por aquí ahora Vamos a subir A ver Que hay aquí abajo O sea Bueno A subir A ver Que hay aquí abajo Si señor Es una buena frase Que jugones Se acabó Se acabó Listo Es muy extenso Este paisaje No Cuidado Tienen poca vida Eso sí Ahí estamos Vamos Mievelada Gracias Mira por ahí Me puedo ir Pero voy a ver Que hay aquí arriba Mineral de platino No está mal ¿Qué te apuestas? ¿A que voy a tener Que ir ahí abajo O algo? Porque no lo habré Investigado Y no puedo bajar De la forma Vamos Mejor lo que quieras Bueno Vamos a por eso Que no sé Lo que será Mineral de platino Bueno Se tiene que vender bien Uy Ahí aún se busca Vamos a ver Que más hay por aquí No sé si llegaré Sí Llego Ostras Es que quita bastante ¿Eh? Listo Aquí sí que pilla bastantes A la vez Menos mal Vale Vamos a ver Que hay por aquí También Menea el de plata Rápido Rápido Antes de que se despierten Ahí bien Bien No me dan Ni las del gato Ni las de este Madre mía Es imposible Vamos a ver Que hay aquí arriba Ahora Ahora Ahí ya Piel fina Me pilló No quería hacer esto Me cago en la leche Contra este ¿Dónde está? La nube Me he confundido Completamente Ya lo hago Me da igual Me lo quito Que mal Se me ha ido el dedo Se me ha ido el dedo Juanes Vale Y hay otro cofre De los que no se pueden abrir No Este sí que se puede abrir ¿No? ¿Qué me das? Escudo de santidad Bien Recordad que también hay que coger Todos los accesorios Todos los objetos Todas las armas Todos los ingredientes Que provienen de los bichos Todos son logros Vale Yo creo que esto está Bastante bien investigado No me pilla él Pero yo a él sí Perfecto Vamos Las formas de todos Los que he matado Me han dado solo una moneda Y aquí a dónde vamos Curiosidad Valle de brotes verdes A ver En qué parte del valle salimos Por la parte de atrás Ya Esto está Está muy guay Investigar un poco Hola ¿Dónde estamos? Hombre Que soy investigar Esta parte Este es el monstruo Que tengo que matar Para la barrera A ver Cómo mola esto ¿No? Y un tigre ahí Qué bien Vamos a matar al tigre Corriendo Ay mierda Se me ha ido mi nube No lo he utilizado Ala Lo siento chicos Tenéis que morir Por aquí hay algo No Vale Mira Una de estas Perfecto Nunca viene mal cargarse Estas cosas Espera Espera Que me falta Hay una cosa Que investigar Por aquí Ala Cómo mola ¿No? Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Dios Este tiene pinta De ser bastante Difícil O sea Difícil Pero bueno Cae bastante rápido Es de fuego Creo Ahí 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 Vamos 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 Darle Todos Vamos a utilizar A este Que nos da Ahí Puntos de magia Cómo se agrae fuego Mírale Pues ya está Este es bastante sencillo Con el nivel que tenemos Olé El subo de nivel Vale Pues ya tengo a este A nivel 31 Estamos investigando Todo un poquito Mira que nos queda un poquito Más que investigar Por ahí no hay nada Es que si nos tiramos aquí Venga Vamos a hacerlo Todo sea por investigar Onda No había conseguido ninguna de él Qué bien Me está vacilando El bichito ¿No? Yo creo que sí Que me vacila Mira Esta es la parte de atrás Del principio Que no podíamos ir Fíjate Y este es el bicho Que veíamos Ah Para la barrera Vale Un archidemonio Uff Este pega duro Hay que tener cuidado Vamos rápido Vamos, vamos Desde lejos Es que Se da también Vamos, vamos Ya está casi Perfecto Y entonces Desaparece la barrera Ya hemos comunicado Esas dos partes Qué bien Vale Pues ya que estamos Investigamos esto Y ya volvemos Para donde hemos venido Si podemos Y si no Pues saltamos ¿Qué se le va a hacer? Te estaba viendo ahí De reojo al tigre Mira Lo he visto Ahí Venga Vamos a hacerlo Total Si lo vamos a perder Si saltamos Enough Es que me encanta Ala Venga Los tigres Fuera Por aquí Hay otro cofre Pero con llave Vale ¿Qué más hay por aquí? Gatitos Bonitos Que no me interesan Y el limo Este Dios Dios Es que no le pillo Ahí estamos Ahí sí que te he pillado Bien Bueno ya está Ya hemos localizado Todo esto Con la zona Para saltar Guay Lo que pasa es que ahora Creo que no podemos Volver por ahí Efectivamente Efectivamente Bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a saltar a A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a saltar a Cordia Cambio personajes Y subo un poquito Las destrezas Y volvemos O sea Lo retomamos directamente En la zona de hielo Ahora volvemos Jugones Ya estamos en la zona Jugones En esta parte de aquí Está la telepiedra Que nos la habíamos saltado Recordad que hay que Sintonizar con todas Estas Así que vamos Vamos a seguir Investigando la zona esta Hemos puesto a Teresa Como veis Que con el fuego Viene muy bien Vale Vamos a ver si por aquí Podemos avanzar Un par de buenos golpes Vale Listo Y aquí donde vamos Esto lo habíamos investigado Sí Vamos a ver Por el otro lado Ahí el fuego El fuego hace bastante dañito Ahora listo Cogemos el cofre Un montón de moneditas Bien Pues yo creo que esta zona Ya está completamente Investigada Las formas para asegurarnos Vamos a ver Si efectivamente está Ya completa o no Yo creo que por aquí Es donde hemos ido Al otro sitio Genial Sí Nos vamos Entonces Qué pasada De nivel Me gusta bastante Es difícil Pero bueno Me gusta Olo Y estos Qué bien nos van a venir Qué ricos Los gatitos A ver si por fin Conseguimos una moneda Pues nada Ni una sola moneda De gatos Pasamos No sé si por aquí Vamos bien Pues No A ver Quiero salir de aquí Pero ahí Pero ahí vuelvo Ah es por aquí abajo Vale Es un poco laberinto esto Pero bueno Está guay Este capítulo Lo estamos dedicando Básicamente A investigar A investigar Ahí estamos Cuidado Vete ahí Vale Están todos congelados Me quedo con Teresa Venga Venga ya está muerta La nubecita Lo que aguanta La virgen Ah que no ha muerto Sí, sí Ha muerto Vámonos Un gato de se busca Qué gracioso Me cago en la leche Ah si la nube está todavía lejos Ahora Bueno Al gato Le he destrozado Madre mía La nube Se está pegando Una brutalidad Ahora sí que está muerta ¿No? Listo Vámonos Vale Por aquí ya habíamos estado Pasamos un poco Coger también de estas Porque al descubrir 300 Os dan el logro ¿Eh? Venga Vamos a ver Qué más hay Tenemos ya Descubierta la zona esa Vamos por aquí ahora Uf Un montón de zombies Es que guay A ver A este todavía no lo había utilizado Vamos a ver cómo es su este Are you ready for this? Oh yeah Ah vale Es como el de Zeus Madre mía Qué buena Ostras Si lo llevas a ver Me espera un poquito Aquí hay enemigos chungos ¿Eh? Los zombies estos también Madre mía Hay una cantidad Ingente aquí Madre mía Ahí le da 720 Vale ¿Y qué es esto? Una nueva Zombie infeccioso Muy bien Me gusta Vale Uno menos Que me den medalla de S Sería leche Yo creo que ya tiene que estar Casi muerto Ah vale Oh sí Draco Gento Madre mía Cómo tiene que volar este A ver ¿Por dónde estoy yendo? ¿Por ahí seguro? Venga Vamos a verlo por aquí Primero ¿Qué hay aquí? No hay nada Pues un Draco Gento Para pelear con otro Cómo mola mi Draco Gento Madre mía Que me den otra medalla Quiero otro Wow No ha habido suerte Cómo mola el paisaje Todo está perfectamente hecho Aquí hay un cofre Pero me parece a mí Que tampoco Lo vamos a poder coger Dios Cómo han salido volando Todos muertos No lo podemos coger Vale Vale Vámonos Espera que hay un burbujilino ¿Cómo se llame? Vamos a ver si le podemos matar Que da muchísima experiencia Enough No le pillaba Estaba lejos Fallo Fallo Ahí le he matado ¿O no? Sí Ahí sí Oh Sí señor Me han subido un nivel de golpe Vale Yo creo que por aquí Ya he investigado todo Vámonos Perfecto Ya tenemos salto Qué bien vamos jugones Pasamos de estos Pero completamente Me cago en la leche Ahí estamos Vamos a invocar a nuestro zombie Hombre Y estamos subiendo de nivel Súper rápido Vale ¿Y por aquí qué hay? Solo es imbécil Listo Creo que por ahí no podemos pasar Por la barrera esta Será un monstruo el que la lleva Bueno es que se busca Por eso aguanta tanto Ah ya estaba Mierda Bueno Ahí estamos Dios Cuántos golpes críticos He dado ahí Lo habéis visto ¿No? Guau Vámonos Vámonos Qué maravilla es esto Cojo esto Cojo esto Cojo esto Cuidado con ese Vamos 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 Listo Dios Esta zona es bastante jorobada De descubrir Está costando Si lo tenéis desarrollado Es poner a todos de fuego Qué pesado eres Muere ya Tiene muchísima vida este Listo, hola Otro cofre Una bola extra Bueno, aquí me fío más o menos Esos son golems Y se van a despertar seguro A ver, según pase A ver, una cosa Es que se van a despertar los golems Pero bueno, voy a utilizar el poder de este Vamos, vamos, vamos Ahora Por cierto, también hemos cobrado la misión esa De lo que hemos conseguido el material Y han dado la posibilidad de más armas Está bastante bien Ah, que hay otro ahí Pero qué pesadilla Hay otros dos Madre mía Y los míos estarán luchando por ahí No sé con qué Porque se están perdiendo vida Otros tres hay Así pilla los dos Yo creo que este ya tiene que estar muerto Bien, los dos Qué buena esa Bueno, esto es una buena zona Para pillar monstruos de estos No se puede decir que no investigamos todo Jugones Madre mía Cómo le hemos dado a este Vale, vamos a ver Que por aquí en principio Se tiene que poder ir a algún sitio Ah, no Eso era por el otro lado Vale ¿Esto qué es? Un poder extraño En el pilar Vale Y con eso ¿Qué me quiere decir? No sé si alguno de estos Tengo que presionar Mira, estos ya se han regenerado Ahí bichos No sé Ya vendré Y haré algo De momento De momento nos vamos por aquí Bueno, ya empezamos con este No quería hacer eso Ahora Ahora Las máquinas estas pegan bastante bien Fuerte Vamos Vamos Se cura un poquito Bien Vale Vale Una máquina muerta A esta le tiráis descargas Viene muy bien Norris Pero es que no puede llevar a todos ¿Veis? Ah Es que la se ha puesto furiosa En teoría Con una descarga Se queda bloqueada Pero madre mía Cuántas vidas tiene este Ya Por fin Gracias ¿Por qué caminábamos? Tenemos que ir para allá Vale Venga Venga Madre mía La que hay aquí montada Ahí vamos Ahí vamos Vamos a hacer esto Vamos a hacer Intentaron hacer una limpieza ¿La habéis visto? ¿No? Lo que hay ahí ¡Guau! No estamos para que nos maten Vale Una menos Venga Bien Los quitamos los máximos Vamos Ahí, ahí, ahí Molir alguna ya Por favor Madre mía Es que congela Hace de todo Este tío Listo Madre mía Vale Por ahí no puedo ir Fijaros que también Fijaros que también Nos han matado Nuestro dragoncito Este Me ha congelado Y estamos a nivel 32 Con algunos a nivel 33 Bueno, con uno solo Bueno, este ya está subiendo Al 33 Yo creo que me cargo este Vale, ya está muerto 10 9 8 Vale Tiene que haber empezado desde 5 Hombre Vale Desde aquí es donde se tiraban Anillo de la verdad Perfecto Uf Uf Ostras Vamos a ver Vamos a ver Hemos subido de nivel No sé si le llegará Pero bueno Por si acaso Sí, sí ha llegado Sí ha llegado Hombre Que se ha llegado Cuidado que este tiene Se busca, ¿eh? Vale Estos están muertos ya Vamos a matar primero Sin hacer nada Al de se busca Nosotros los dejamos Allá a la derecha Como los veis Me cago en la leche Me he confundido Ostras 158 Me ha quitado, ¿eh? Cuidadín Vamos, vamos, vamos Vamos Bien Ahí estamos Le he quitado 358 Cuidado Me cago en la leche Ya no hay en todos Que tengo que subirlo rápido Que no me queda nada Venga Ahí estamos Wow Venga, vamos Mira, este ya está casi muerto Le he quitado mil y pico, ¿eh? Y aún así seguía bio 1700 ¡Ostras! ¡Cura! Vamos a curar a este Nos alejamos Nos alejamos Vamos Vamos A ver si ahora me toca en las narices Vale El de se busca muerto Y tú vas a morir ya Y tú vas a morir ya ¡Enough! 905 Dios Vale, vamos a ver por aquí Hay esto Hay esto Muy bien Oye, por aquí no nos falta nada por ver Después de habernos cargado todo eso que nos hemos cargado Es esto que tiene algo... Un poder extraño, mana del pilar Y si le atacamos No Vale Vamos a ver Si ya llegamos al objetivo Jugones Mapa Difícil donde los haya, ¿eh? Ojito Ahora tiene que bajar Bien Vale, que todavía no hemos terminado Joder Venga Vámonos Dios mío Pero si le estoy reventando Ni aún así Vamos, 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 vamos Bien Listo Ya está, ¿no? Vale, perfecto Jugón Y cogemos la cura piedra esta Aquí lo vamos a dejar O sea, ya no nos vamos a adentrar más ahí Porque hay más cosas Espera un momento Vamos a matar al gatito que nos está pegando Lo vamos a dejar aquí Hemos investigado todo el mapa La verdad es que Todo esto está Ya en, ¿cómo se llama esto? Tundra Scarcha Investigado Lo dejamos aquí Y en el siguiente vídeo volvemos Un abrazo muy fuerte a todos Y espero que os esté gustando Yo ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! Gracias.